mis amigos de Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos saludo especial para todos si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora, suscríbete a mi canal dale me gusta al video dale like dale a la campanita para que este conmigo siempre Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos señores estoy próximo a la parada de Nagua, la parada de Nagua muy solicitada señores miren cuantos vehículos están en la parada de Nagua esto está aquí en el parquecito José Francisco Peña Gómez así se llama este parquecito señores, este es el parquecito de la Fran Grullón José Francisco Peña Gómez un personaje importante un político importante que ya falleció pero los dominicanos lo recuerdan por su espíritu de lucha miren señores el parquecito pero miren como está el tránsito ahora mismo en esta zona esta es la zona de Telenor importante planta televisiva de San Francisco de Telenor importante planta televisiva señores esta es la calle de Telenor que está frente al parque José Francisco Peña Gómez miren señores ahí está la planta televisiva Telenor importante planta televisiva de San Francisco de Telenor de San Francisco de Telenor de San Francisco de Telenor señores este es el parquecito José Francisco Peña Gómez un dominicano importante político de la República Dominicana pero en esta ocasión en este parquecito yo quiero darle a ustedes este este es el parquecito José Francisco Peña Gómez porque dicen que el parque de los mártires este es otro parque pero estoy en el José Francisco Peña Gómez frente a Telenor frente a Telenor en San Francisco de Telenor miren señores que bonito está el parquecito José Francisco Peña Gómez miren miren que maquinaria se la voy a acercar en un momento en un momentito me acercaré a esta máquina para llevarle a ustedes el beneficio importante que esa máquina que esa máquina significa para todos los seres humanos que necesitan hacer ejercicio pero antes yo tengo aquí a una persona importante que voy a conversar con él porque él está aquí ubicado en el parquecito José Francisco Peña Gómez es un parquecito pero chiquito pero tupido verdad como vienen los frasquitos los frasquitos de de perfume vienen en un frasco pequeño el parquecito es pequeño no es grande grande pero se puede concentrar mucha gente en él tengo aquí señores a un señor que voy a conversar con él porque él me va a dar algunas informaciones de este parquecito y vamos a hablar sobre las máquinas esas máquinas importantes señor cuál es su nombre por favor yo soy Manolo me dicen yo vendo casas solares y finca y soy corredor de casa 809 432 1908 y es para invitarle a ustedes al pueblo de Franco Marco Hizano para que vengan aquí a hacer ejercicio aquí en nuestra máquina porque son de nosotros verdad y se le agradece al síndico verdad que ha podido con verdad esa solidaridad que ha tenido con el pueblo de San Francisco aquí en este parque de hacer estos columbios mandarlo a hacer o esta máquina para que hagan ejercicio que tenemos que cuidarla entre todos acerquémonos a la máquina para que hablemos de ella porque es importante y también el parque hay que cuidarlo también de que no vengan a hacer flexoría nadie sino que el parque se mantenga limpio y hermoso y que no haya y que la gente que no tenga miedo de venir a este parque porque aquí todos los que habemos somos personas de trabajo y que no tengan temor y que lo vayan a atracar y nada de eso porque mire ahí mismo está una tienda de celulares que aquí cruza mucho la policía ahí está la parada de Nagua y allí está la parada de Villa Riva que aquí usted puede venir a divertirse con sus hijos con la familia espera y puede hacer ese ejercicio bien usted mencionaba la parada que como se llama la parada que está de aquel lado la parada que está arriba vamos la parada la parada la parada la parada ¡Gracias!